Una ardua expedición hacia un lugar enigmático. En este punto divide la libertad con San Martín. 12 horas al lomo de bestia cruzando los Andes. ¡Vamos, vamos, vamos, Pedrito! Y luego 8 horas a pie por la intrincada selva. Vamos rumbo a los Pichurros. Una proeza de la naturaleza y el hombre. Es increíble el paisaje. Quizás un templo de ceremonias rituales de una etnia guerrera. Gran Pajatén, el tesoro de los Chachapoya. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.